Hola que tal amigos de Cine en Línea, los saluda su amigo en el barrasco, que creen pues si el día de hoy por fin pude venir a ver este gran estreno, que la verdad cuando vi el trailer, no se me antojó en lo más mínimo, pero como soy una persona bien profesional dije voy el día del estreno a ver la película, aunque los compañeros de prensa si me advirtieron me dijeron no, no vayas, no la veas, no gastes tu dinero, que bueno realmente gracias a la tarjeta gris, estamos aquí viendo esta película, que bueno como se pueden dar cuenta es Los Caballeros del Zodiaco, se enseña el inicio, aquí está el elenco por cierto, como podemos darnos cuenta, no son, por la excepción de Nick Stale, Sam Ben, bueno Marta Cascos era como artista noventero y bueno Frankie Jensen, este que la verdad ella, todos la conocemos en el papel de Jim Gray, de los X-Men, la película, y pues así es, venimos a ver, ahora sí que el inicio de esta nueva saga cinematográfica totalmente gringa, digo porque sabemos que Los Caballeros del Zodiaco no es de manufactura gringa, pero bueno aquí de emisionadito vamos a poder ver una adaptación, una adaptación cinematográfica sobre estos pues maravillosos personajes, queridos personajes, aplaudidos personajes de la animación que tienen millones y millones de seguidores en el mundo y que la verdad hay que reconocer que la gente tenía muchas ganas de ver una película así, incluso hoy que vine a este estreno, porque hoy la película llegó así en él, la sala que me tocó estaba totalmente llena y debo de confesar que la gente antes de que empezara la película aplaudía, escuchaba que la gente estaba emocionada, el problema es que cuando acabó la película, quiero suponer que eran fans, fans de la saga, y híjole pues al final como que la gente es en serio, o sea como que varios comentarios no tan agradables de los fans, yo desde ahorita debo de confesarles, yo no soy fan de la caricatura, es más, desconozco la ideología, desconozco el trasfondo, desconozco todo lo que tenga que ver con Caballeros del Zodiaco, la verdad a mí nunca, nunca, nunca me llamó la atención, nunca fui fan, si alguna vez vi un episodio o conocí a algún personaje, es porque estaba cambiando la televisión, entonces por eso yo, yo no puedo hacer una comparación, por eso de una vez lo advierto, de decir, ah es que se despegó a la trama original, es que no se parece, es que esto, lo otro, aquello, o sea, ahí sí, la verdad, quiero disculparme con todos ustedes, yo sé que va a haber muchos fans, por favor los fans, comentenme aquí en la caja, que les pareció, o sea, se despegó mucho de la historia original, se pegó mucho, es una porquería, es un fraude, es una tomada de pelo, y yo, yo, yo como crítico de cine, voy a comentar básicamente el producto cinematográfico, yo voy a platicar de la película como tal, del producto que estamos aquí viendo, y debo de confesar, que sí les esperaba mucho peor, o sea, no es que esté diciendo que sea buena la película, porque no es buena en ningún momento, o sea, tiene una cantidad de errores garrafales, tiene unos efectos que van de lo malo a lo chafas, así, no, 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 terrible, o sea, ves de repente los momentos, o sea, casi, casi, ves el fondo verde, o sea, en verdad, qué, 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 qué pasó, o sea, qué pasó con la producción, qué pasó con la lana, o sea, se nota casi, casi, que quisieron hacer una película serie B, o sea, en verdad, se nota lo mala que está, pero sí, no llega a ser tan mala como esa legendaria película de Dragon Ball, que, híjole, esa qué mala era, o sea, esta tiene uno que otro efecto respetable, uno que otro efecto bonito, este, yo, yo, yo confieso que ciertas partes me gustaron, ciertas partes me emocionaron, o sea, me gusta todo lo que te están presentando de la diosa Atena, de cómo él tiene, pues, sin querer, queriendo, pues, tiene, como dicen en Mulán, tiene ese chi, entonces, él tiene, pues, ese poder para convertirse en Pegaso y, pues, defenderla, ¿no?, pero, obviamente, sus padres adoptivos en la tierra, pues, ya saben, uno la quiere defender, la otra la quiere matar, entonces, así como que están los dientes y diretes, los vamos a pelear, entonces, como que tiene buenos momentos de acción, o sea, tiene momentos interesantes, las batallas, las peleas, no están tan padres, pero una que otra está bien coordinada, los, los bailes están muy padres, aunque debo de confesar que cuando una escena de batalla, una escena de pelea, tiene como mucha cámara lenta, ahí ya caen como que en un grave error, porque que una cámara lenta es para hacerte así, algo grandilocuente, algo muy padre que se vea, pero cuando te lo pasan y pasan y pasan y pasan y pasan, como que pierde toda la relevancia que pudo haber tenido, entonces, a mí, la verdad, no me termina de convencer eso. Aquí tenemos a nuestro protagonista, la verdad, el chavito, se me hizo bien, eh, o sea, no me desagradó, él, él, él como, como Pegaso, o sea, él está muy bien como se hacía, eh, este, y, y bueno, como aquí podemos ver, es el inicio, o sea, nos están diciendo que va a haber más películas, pero bueno, va a haber más películas, si a esta le va bien, pero bueno, ahorita con los comentarios del público en general que salió de ver la película, y, híjole, ¿quién sabe si va a haber otras películas más? Porque la gente está asistiendo a ver las películas, la gente tiene ganas de verla, pero la gente no está saliendo muy convencida ni muy feliz del resultado final. También mucha gente se quejaba, se quejaba de Fénix, que decían, es que es un latino, que no sé qué, y quiero suponer que es Diego Tinoco, la verdad, perdón, yo debo decirles, pero qué guapo está el chavo, eh, y no lo hace mal, digo, al principio, así como que no le terminas de creer su papel, porque dices, bueno, ¿para dónde va? ¿qué está haciendo? ¿qué hace? O sea, como que no sabes, como que nada más se la pasa posando a la cámara diciendo, soy bonito, soy bonito, pero ahora cuando empiezas a pelear, dices, bueno, no me desagrada, no me desagrada su papel, bueno, Funky Jansen, ya, ya sabemos que ella está como muy pegada en los papeles de caricaturas, de, bueno, recordemos que ella, como lo comenté al principio, ella fue, este, Jim Gray de los X-Men, entonces así como que ella ya más o menos se la sabe, y pues ella me cae a mí muy bien, no se me hace, no se me hace mala actriz, pero bueno, ¿qué les puedo comentar de los demás? Las demás actuaciones no son creíbles, o sea, la que la hace de Atena, en verdad, dices, vas a ser la diosa, y eres una niña odiosa, en vez de diosa, eh, la que la hace de su hermana también mal, la que lo está entrenando mal, o sea, todos están mal, el que la hace de su némesis, por así decirle, del villano, también terriblemente mal, o sea, sí, 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 muy malas las actuaciones, hasta Sean Ben está muy mal actuando, o sea, muy malas actuaciones, muy mala producción, muy malos efectos especiales, o sea, como producto cinematográfico, sigo insistiendo, es una mala película, ahora sí, tú coméntame si es una mala adaptación, porque si tenemos una mala película con una mala adaptación, pues tenemos que lo malo todo, ¿no? Pero bueno, entonces, yo, yo quiero leerte, yo quiero leer tus comentarios, yo sigo insistiendo, desconozco todos los caballeros del Zodíaco, pero como película, a mí, la verdad, me decepcionó, yo no la volvería a ver, o sea, es una película que quise ver por el morbo, porque la verdad, venía con mucha publicidad, la gente la quería ver, pero la verdad, el resultado final es bastante triste, bastante deplorado, pero como siempre les he dicho, si te gustó el video, dale dedito arriba, si no te gustó, se lo puedo recomendar a tu peor enemigo, recuerda que si me en línea está en todas las redes sociales, por favor, síguenos, porque tenemos siempre muchas sorpresas, y aquí en el canal, por favor, suscríbete y activa la campanita, para que no te pierdas ninguno de nuestros estrenos, ellos, ellos son los caballeros del Zodíaco, bueno, ellos todavía no son los caballeros del Zodíaco, ellos apenas van a llegar, yo soy Elias Balonscout, y nos vemos en nuestro siguiente video, adiós. Gracias.